Recién ahora, Nandes juega con las manos, despeja Roberto Carlos Fernández, arriba el balón, que saca de cabeza por el sector central Jiménez. Jiménez manda la pelota que intenta controlar de Rojeta, no pudo. Pelea con todo y gana vecino, vecino para el Canario, cruza muy bien la pelota para Bryan. Otra vez pisa el área, mano a mano, lo tiene Bryan, lo amagó, escapó, tiró al medio, está gol. ¡Gol! ¡De Rojeta! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo de Arrascaeta, entró por el corazón del área chica para empujar la pelota que había cruzado antes el Canario, para Bryan, intratable, por izquierda, escapó, metió al medio y el coche la empujó para abarcar la apertura, minutos 14 y medio. Uruguay 1, Bolivia 0 de Arrascaeta. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Muy buen arranque de Uruguay, muy buen primer cuarto de hora, agresivo, adelantado, llegando mucho. También muy buen arranque individual de Bryan Rodríguez. Estuvo uno, asistió en este, y Uruguay está ganando en 15 minutos. El quinto de George Anderrascaeta con la camiseta celeste que lo grita con todo. 23 meses después, Uruguay que se reencuentra con su gente y el grito de gol que bajan en las tribunas del estadio campeón del siglo corrige algo ahí Bentancur que habla con Vecino. La alegría de Tabárez también en el banco. ¿Es Valverde que acomodó la pelota? O Bryan, no me alcanzo a dar cuenta. No, Bryan está acá. Me parece que es Valverde entonces. Ahí va la orden del árbitro. ¡Gol! ¡Gol! Golazo, golazo de Uruguay, pío, pío, pajarito, qué gol, pajarito, pajarito. 31, le pegó cruzado abajo y contra el vertical izquierdo, Uruguay 2, Bolivia 0, pá, pá, pajarito. No, 13 a 0. Si no lo sientes, no lo entiendes. Muy raro el tiro libre porque en realidad la pinta era de centro querendón. Sin embargo le dio algo rastrero por afuera de una pequeña barrera al segundo palo. Abajo, muy bien, muy fuerte el tiro de Valverde y Uruguay. Y en media hora plasma la superioridad que hay en el juego al marcador. Saca dos de ventaja, juega tranquilo y hasta podría empezar a pensar en sacar una buena diferencia. El tercero, el pajarito Federico Valverde con la selección uruguaya. La alegría del maestro Tabárez, Fede Valverde que fue con todos los jugadores a saludar al banco de suplentes cuando en este momento Aquino están chequeando el gol en el bar. Está con la mano izquierda en su oreja esperando la confirmación. Se arrima Lampe, se arrima algún jugador de Bolivia. La gente pasó de festejar y disfrutar el segundo gol celeste. A calentarse y a empezar a chifrar al árbitro. Arambarri juega la pelota en dirección de Vecino. Vecino va tirando por izquierda para Godín. Se muestra Piquerez, se abre Brian Rodríguez. La pelota pasa por Piquerez. Piquerez tira para Brian en la espalda de Enumbá. La tiene Brian por el medio del Canario. Va para Valverde. Pica Piquerez, gran pelota del pajarito. Llegó Valverde, tira, ¡gol! 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 El Canario. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! El Canario. El Canario entró para tocar la pelota casi que con el muslo. Desviarla y que se metiera contra el arco de Bolivia. Agustín. Agustín Álvarez Martínez. No te vas a olvidar nunca de esta noche, de este domingo de septiembre. Debuta en la selección y lo hace con un gol el Canario. Agustín Álvarez Martínez. Uruguay tres, Bolivia cero y el Canario, 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 que retumban el campeón del ciclo. Tres a cero. Si no lo sentís, no lo sentís, no lo entendés. Lo había buscado, había tenido un par de chances en el primer tiempo. Ahora lo concreta con la diagonal al primer palo. El área chica empujando la pelota del muy buen centro de Pajarito Valverde. Una gran jugada de Piquerez, perdón. Una gran jugada de Uruguay que arrancó con una asistencia de Valverde. El desborde de Piquerez, el centro atrás, la tocó el Canario. Uruguay arranca de la mejor manera posible. En dos minutos ya está tres a cero. Y ahora tiene que tratar de sacar toda la diferencia que pueda. Y que bajó el Canario, Canario desde las tribunas. La alegría del gurí de 20 años que convierte su primer gol en la selección mayor. El saludo también para Piquerez por el centro. Y la bronca en el banco de Bolivia que pedía mano del Canario Agustín Álvarez Martínez. Sale tocando sobre el sector central. Vecino, vecino gira. Presionado, tiró hacia atrás mal la pelota. Se la regalaron a Morrino Martín. Tiró. Gol. Gol de Bolivia. El error de vecino. Creo que tiene la principal responsabilidad vecino en jugar hacia atrás mal la pelota. Pero también hay un quedo entre Muslera y algunos de los centrales. Me dio esa sensación de que no fueron hacia la pelota. Y apareció Moreno Martín para definir. La pelota la alcanzó a tocar Muslera pero se terminó metiendo en el arco. Descuenta Bolivia. Gana Uruguay. Tres a uno. Tres a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Sabés que mi sensación es que es toda de vecino porque juega de memoria la pelota sin mirar hacia atrás. Y la juega muy lejos del alcance y a contrapierna del alcance de Godín y lejísimo de Muslera. Y termina sirviéndosela a Martins para que descuente. También es cierto que vecino en un momento hace con la mano hacia adelante como diciendo alguien que se arrime para conectar hacia adelante. Cuando ve que no tiene nadie a atiendérsela, juega hacia atrás y termina perdiendo la bola. Es una lástima por la diferencia de gol que ahora habría que ir a intentar recuperarla. Pide disculpas Matías vecino a sus compañeros. Muslera, la bronca de Muslera porque se le resbaló casi la salva el arquero celeste. Y Godín que aplaude a los compañeros. Ya está, ya está, vamos arriba. Las palabras del capitán tras el golpe de Bolivia. Va saliendo desde el fondo Arambarri jugando en dirección de Piquerez. Piquerez otra vez para Arambarri que da vuelta y manda la pelota para Godín. Que vuelve a tocar con Arambarri que saca para Piquerez. Abierto Brian. Piquerez arranca y mete muy bien para Brian. Pica por el medio de Rascaeta. La lleva Brian. Pasó toda la carrera Piquerez. Enganchó hacia el medio. Jugaron para Jordan. Devolvió para Brian. Penal. Penal. Está marcando el árbitro de Numbá. Era lo que le faltaba a este Moreno. Tan elogiado por Jarovici. Era un gol en contra o un penal. Hice un penal. Tiene todavía que un minuto para hacer un gol en contra. Y cerrar una carrera fantástica Jarovici. Hay penal para Uruguay. Marcó el árbitro. Quiero ver el VAR. Los uruguayos piden amarilla. Que sería además doble. Amarilla y roja. Los bolivianos dicen que no fue penal. Lo cierto es que el árbitro lo marcó. Seguramente igual lo va a bichar el VAR. Mientras Aquino pone la pelota en el punto penal. Le vendría a Bárbaro Uruguay a activar el cuarto. En el momento en el que Bolivia. Si le había venido por primera el manotazo que le mete con la zurda. Es penal. Hay un tema, perdón, Pepe, que quedé colgado. Que está jugando, Fernando. Sagredo entró hace un ratito, José Sagredo, del banco. Y se viene con la 3, Jesús Sagredo. Y uno se preguntará, ¿qué tienen que ver? Son hermanos gemelos. Y encima pusieron José y Jesús. Sí, están divinos. Creían un poquito en Dios los padres, ¿no? Los dos son laterales, además. Está, pero José Jesús y la hija y la hermana es María. Vaya, vayas a ver uno. Bueno, ¿quién le va a pegar? Que no está Suárez ni Cavani. Me parece que Giorgian. Es el que agarró la pelota, la tiene... ¡Que patee el cocho! ¡Cállese la boca! Bien hablado, Gualdemar. Se hace la variante. En Bolivia se va a ir uno de los mejores jugadores que tuvo la cancha. El único amonestado, Marc François Enumbá. Va a ingresar con la número 3. Es Jesús Sagredo. ¿Sabés qué? Cada vez que la pasan es más penal, ¿no? El manotazo que le tira. Bueno, la gente ya pide lo que va a hacer el canario. Vamos a respetar un poquito el escalafón. Es increíble. Tengo a Jarovic. Se ríen en el estudio si escucha la risa de acá. No dan crédito los muchachos. Sí, sí, sí. Yo no sabía si Jarovic estaba gritando por el canario porque es de Peñarol o por el Camerounet. No, no, es un nuevo ídolo. Enumbá. Jarovic además es hincha de River. Enumbá no sabe además que un uruguayo le acaba de arruinar la carrera. No sabe. No tiene idea de lo que fue este elogio recibido. Bueno, va a ir de Arrascaeta. Estamos en 21 minutos. Se para en forma oblicua la pelota. Pita el árbitro. Ahí va Georgian. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. De Arrascaeta. Tocó la pelota con la pierna derecha abajo a la izquierda de un arquero que fue sobre su derecha y marca el tanto para Uruguay. Toma otra vez tres de ventaja Uruguay cuatro. Bolivia uno aquí en Montevideo y por la eliminatoria. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Esperó que se la jugara el arquero y cuando vio que se tiraba hacia la derecha lo disparó hacia el otro. De Arrascaeta para volver a recuperar los tres de ventaja. Y uno ahora se pone goloso y quiere alguno más para que la diferencia de gol tenga otro colchoncito. Lo disfruta todo el mundo que vino al estadio campeón del siglo. Sonríe el cocho Georgian de Arrascaeta. Se vienen dos variantes en el equipo celeste. Con la número 21 David Teranz. Con la 17. Debuto absoluto para él. El Manu Garte se prepara. Va otra vez con la pelota Bolivia. Tocando atrás. Y en la mitad de la cancha la tiene Saavedra. Juega por izquierda para Roberto Carlos Fernández. Pica buscando por un costado Villarroel. Presiona a Nández. Presiona y gana. Y sale para dar Arrascaeta. Y esta entrega para Arambarri. Y Arambarri toca al medio. Va con la pelota Nández. Cae Nández. Nández se presta para todo. Es maravilloso. La pelota la tiene sobre un costado Sagredo. Sagredo va dejando atrás. Va entregando para Aquina. Quien cruza la pelota para Roberto Carlos Fernández. La baja sobre la mitad de la cancha. La tira por abajo. Buscándolo sobre un costado a Vaca. Vaca atrás. Juega para Saavedra. Saavedra al medio. Recibe y cambia por el sector derecho. Ahí espera la pelota Sagredo. Sagredo la abre para Vaca. Vaca enganchante Piquerés. Va a tirar el centro. Pelota sobre el área. Penal. Penal. Penal de Nández. Marca el árbitro. Queda la enorme interrogante. Si hubo efectivamente penal. Lo acompañaba en la carrera. Veremos en la reiteración que pasa. Pero hay penal para Bolivia. Ahí me deja muchas dudas realmente. Pero también es cierto que Aquino está al lado de la jugada. Y viene de atrás. Corriendo de Nández y del Boliviano. Y se preparan allí para ingresar en Uruguay. El número 4. Ronald Araujo. El número 11. De los olvidados que dicen presente. Gastón Pereiro. Van a ser las últimas dos variantes del maestro Oscar Washington Tavares. La pasión te hace. Modelo y transpiró. Y Rexona llegó para protegerte. Rexona. Nuevo patrocinador oficial de Peñarol. Y de Nacional por las próximas dos temporadas. Hay más de 3 millones de uruguayos que confían en Río Gas. Para que le llevemos calor. 17-10. El calor de un pueblo. A mí me quedan enormes dudas. A mí también. Incluso en las repeticiones. Más allá de que hay un contacto. No me da la sensación que sea con desplazamiento. A mí me da la sensación que sea con desplazamiento. A mí me da la sensación que insisto. Pero bueno. Claramente ni siquiera lo revisó el bar. Porque no hay revisión. Está el árbitro parado en el punto penal. En donde espera Marcelo Moreno Martins. Aunque Martins tiene la pelota en la mano. Y todavía no la coloca en el punto penal. No sé si esto puede ser el penal que cobran. Ojo los micros abiertos muchachos. ¿Qué pasó? Le iba a decir que el jueves parecía a Kunuché. Que era presidente de Anubio. Ah. Igual este. Lo tiene bien cunado a ese, ¿no? Qué petiso, lo maldito es. Bueno. A ver. Prepara una variante el 11. Prepara a Bolivia para entrar. El penal, en definitiva, el árbitro le está diciendo a Godín que... Reitero que ni siquiera hubo revisión de bar. Revisión de bar, perdón. Así que claramente todos coinciden. Pone la pelota Marcelo Moreno Martins. Insisto. Él es un penalito, ¿no? Es un piso a lo sumo. Se para Muslera en el medio del arco. Conversa a Nández con el árbitro. Como diciendo... Ah, ¿la está revisando? Sí. En este momento se lleva la mano izquierda a la oreja para revisarla. Así que veremos qué es lo que sucede. Es extraño que hayan demorado un año. Por un montón en el chequeo. Claro. El chequeo no haya sido antes. La va a ir a ver. La va a ir a ver. Digo, insisto. A mí si la ve no lo puede cobrar. Claro. Porque hay una toma, la que es no desde atrás del arco de Uruguay, sino desde atrás del arco de Bolivia. En donde se ve perfectamente la espalda de los dos jugadores. Y el hombro es lo que Nández coloca sobre el jugador de Bolivia. Y no el brazo extendido ni nada por el destino. No, y tampoco se lo lleva puesto. No, no, no hay... Yo creo que el jugador siente el contacto y se tira de cabeza porque ve que no llega. Ahí viene el... Trabaja la seguridad del bar, relator. Mira, aquí no. Diciéndole al banco de suplentes de Bolivia que se retire. Y la seguridad del bar está bastante tranquilo, ¿verdad, relator? Sí, no, no, no es... Porque tienen un área, un área de marcada. Yo cuido de esa área. No cuidan al juez, cuidan al bar. Y el juego que le dice, muchachos, no... Como se acusan. No vengan a presionar. Ahí Lampe le dice al banco de suplentes, que está todo el banco de suplentes casi parado al lado del árbitro. Pero, mientras tanto, el árbitro ahora sí va a observar allí en la cabina del bar. La cabina del bar es muy pretencioso. Aquí no vengan, le dice a los bolivianos el árbitro. Como debería ser. Gracias, Pepe, por ese soplido, ese viento. Muchas gracias, querido. Que siempre refresca las ideas. Bueno, esta es la imagen que yo digo, la que está viendo el árbitro en este momento. A ver, veremos cuál es la determinación. Le muestran una y otra vez esa incidencia. Allí están los correligionarios del árbitro en la cabina del bar, mostrándole una y otra vez la jugada. El árbitro observa para atrás y para adelante a ver si efectivamente hay un desplazo. Pero, a mí, insisto, me da la sensación de que no hay desplazamiento. El Ampe conversa ahora con Nantes, que es el que no tiene consuelo. Allá en el punto pedán quedaron tres jugadores de Bolivia y dos de Uruguay. Conversando, el árbitro la observa una y otra vez. Desde este sector no me parece que haya demasiado para ver. Insisto, el árbitro duda demasiado. Ahí espera, a ver, en esta toma, a ver si hay alguna posibilidad. La más clara es esta, en donde... Se ve el saltito que pega el boliviano, incluso. Renato, debería hacer la traducción simultánea usted. Dale para atrás, dale para atrás. No, no, ese plano no. Ese plano no. A ver ahora, el otro. Allá. Tienen como cinco teles en el... ¿Cuál de...? Vio que tienen como cinco teles. Sí, te están mirando en cuatro, diez y dos. ¿Y el cinco, Botón? No, el cinco lo agarra. El campeón de Silo no lo agarra ahí. Se le complica con la antena. Se le complica. Bueno, ¿cuánto lo está revisando? Iván treinta y tres, me parece, en el momento de la incidencia. Relator, le digo que falta diez en Paraguay. Uno a uno, Paraguay con Colombia. Y ahí vuelve el árbitro. Tic, tic, tic. Penal. Increíble. Fue lo que quiere, Curuché, final. Bueno, muy bien. Confieso que fue, para mí, un nuevo error del bar. Que lo paté el canario. Lo paté. Ahora piden, a ver si otra vez la hinchada vuelve a reclamar que sea el canario y que los tire. Bueno, pone la pelota Moreno Martins. Se vendrán los cambios después. Muslera habla con el árbitro. Algo le dice Muslera. El árbitro le dice que no, bueno, que tiene que pararse ahí sobre la línea, que no puede adelantarse. Marcelo Moreno Martins. ¿Qué entra, Rochette? Va a tomar carrera. Algo conversa Nantes con el árbitro del partido. Se para de frente a la pelota. El número nueve lo espera Muslera. Uruguay gana cuatro a uno. Bueno, le va a pegar Marcelo Moreno Martins. Da la orden el árbitro y va Martins. Tiró. Gol. Arriba el remate del número nueve. La pelota se mete en el arco de Uruguay. Treinta y seis. Ahora gana Uruguay, pero cuatro a dos sobre Bolivia. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo tiró muy bien porque amagó dentro de la legalidad, ¿no? Se frenó en la carrera dos pasos antes. Ahí se tiró Muslera y después le pegó fuerte al medio. A media altura ya sin arquero para ponerle un nuevo descuento en el partido. Y se vienen los cambios en Uruguay después del festejo bastante rápido de Martins. Ingresa Pereiro. Se retira Giorgian de Arrascaeta. El otro que se va a ir es Diego Godín que le va a dejar la cinta de capitán al Nando Muslera para darle lugar a Ronald Araujo con la número cuatro. El otro cambio va a ser en Bolivia. Se va el número diecisiete, Roberto Carlos Fernández, para darle ingreso al once. A Rodrigo Ramalo. Y está ganando Uruguay cuatro a dos sobre Bolivia de cincuenta y uno. Debe decir, bien me corrige Gonza. La pelota baja en la mitad de la cancha. La gana el número cuatro, Akin. Akin para Saavedra. Presiona buscando Terán. Da la vuelta a Saavedra. Vuelve a tocar para Akin. Akin por derecha para Vaca. Va con Sagredo. La tiene Vaca. Vaca abre por derecha. Va a tirar el centro. Juega con Vaca otra vez. Mira el área. Por bajo. A la entrada para Ramallo. Ramallo para Vaca. Tiró. Ginerita. Se va sobre la derecha y se queda con la pelota. Otra vez alguna desatención defensiva. Le llevó demasiado para el poder que tiene este equipo Uruguay. Más allá de las discusiones de Aquino. Dedicado presenta a Ezehuán la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Ezehuán es dedicado. 2-901-1010. Lo terminaste. Estás apurado. Desastroso. Tranquilo. ¿No? En el final del partido. Bueno. Y van 97 minutos. Y marca el final. Ubaldo Quino. ¿Dándo fue a decirle esto que no te está diciendo? Eso se pasó. No podés cobrarme el pelaje. No podés cobrarme el pelaje. Increíble. El pelaje nos cobraste. Pero bueno. Ahí los jugadores de Uruguay pasan saludándolo a Ubaldo Quino. En el momento que vuelven a aparecer los Juegos Artificiales por detrás de la tribuna. Y en el momento en el que Uruguay ha vuelto a la victoria. En la eliminatoria. Una victoria totalmente importante porque hoy empató Ecuador con Chile. Estaba empatando Colombia con Paraguay. No sé si terminó al final ese partido. Están en los descuentos. Último minuto. Bueno. Y Uruguay logra por lo menos un poquito de aire. Si lograra una victoria del próximo juego de frente a Ecuador. Se fortalecería muchísimo en este tramo de la eliminatoria que ya empieza a transitar por lo que va a ser la segunda rueda y parte final del camino hacia Qatar. Será terminado el partido Uruguay. Ha ganado 4 a 2 en el campeón del siglo. Con dos goles del cocho de Arrascaeta. Uno del canario Agustín Álvarez Martínez. Y uno de Federico Valverde. Vamos a repasar lo que fue el proceso del marcador. Diciendo que el primero fue a los 15 del cocho. Aumentó Valverde a los 31 de tiro libre. En el minuto 2 del segundo tiempo el canario puso el 3 a 0. Descontó Marcelo Moreno Martínez en un error en la defensa de Uruguay. Puso el 4 a 1. El cocho de Arrascaeta de penal a los 21. Y descontó definitivamente Marcelo Moreno Martínez de penal. Un penal discutido. Marcado por el árbitro Ubán Romero. Final del encuentro Uruguay 4, Bolivia 2 por la eliminatoria rumbo a Catar. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Usa mi dinero para todo. Podés pagar el Uber, comprar en internet en cualquier parte del mundo. Y más, mi dinero usala. Mirando un partido, transpirás como si lo estuvieras jugando. Rexona llegó para protegerte. Rexona, nuevo patrocinador oficial de Peñalodil Nacional. Por las próximas dos temporadas. Gonzalo Delgado. Nos deja su primera impresión del partido de hoy. Uruguay obtuvo una victoria muy importante. Que recuperó potencia ofensiva. Que aprovechó las ventajas que le dio un rival muy débil. Y del que es muy superior el equipo celeste. Pero también queda esa espinita al final de los dos goles recibidos. De algún problema defensivo. Y esa sensación, uno nunca se termina de conformar, ¿no? De que era una enorme oportunidad para sacar más ventaja de gol. Pero bueno. Uruguay ganó. Ganó con claridad. Fue contundente. Y da un paso importante. A la espera de Ecuador. Y de cerrar una... Y de cerrar una... Gracias.